Elisa tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad Su sabor a la primera vez y hace volver a prender Down, 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 a respirar Siempre fue divertido correr, dejar este mundo detrás Hoy la atmósfera comprime sus pies, ella es mi chica lunar Down, 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 chica lunar Manta Raja, enséñame más Tu habilidad de nadar Ella es mi espejo y refleja lo que soy Y suele ser duro aprender A respirar Cuando me hundo en el mar De la fertilidad Un silencio visual Es la fauna visual Reflejando el color del sol Manta Raja Manta Raja Y ella tiene un amor dulce mar Brilla en la oscuridad Manta Raja Manta Raja Manta Raja